Abrazame Abrazame Porque tal vez si tu te vas Yo sienta frio Porque me abrigo junto a ti Dulce amor mio Que solo así Muy junto a ti Seré feliz Abrazame Entonces yo te cantaré Mi melodía Que componiendo con amor De día en día Nació de ti Y para ti Esta canción de amor Amor, amor Amor, amor Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero